Derecha extrema, eso tiene que ser bien claro, por eso ahora, por ejemplo, a través de esos funcionarios, yo diría o si no, a sus prorrogados magistrados del Tribunal Constitucional, acaban de hacer una sentencia a favor del Marín Covech, que cuántas millones de tierra que se lo han devuelto, ahora incluso han vuelto su proceso que era cero foja, eso es preocupante, cómo ha negociado el gobierno, cómo lo ha dado su instrucción a los tribunales prorrogados para que hagas la justicia para los empresarios, eso es para nosotros una denuncia que lo hacemos, porque realmente las titulaciones que tenía que hacer para la gente que han distribuido, para la gente que han ido a colonizar allá, trópico, o al lado de oriente, a nivel nacional en este caso, no ha habido, no ha habido hasta el momento, ni siquiera ha ejecutado lo que es las titulaciones, más al contrario, para los empresarios ha habido, eso es para nosotros un preocupante, bueno pues esperamos que ahora seguramente nosotros vamos a movilizarnos, todas aquellas cosas donde está habiendo un atropilio para la gente campesina, para el movimiento social, entonces finalmente estamos preocupados, al lado de oriente seguramente tenemos muchos compañeros sin títulos, incluso sin resoluciones, asentamientos, imagínense para otros, sigue está habiendo los títulos que se están dando a los empresarios, a los extranjeros, eso nosotros lo estamos denunciando desde acá, como yo soy secretario de la Confederación, y esto vamos a sacar, seguramente, estamos trabajando también en temas de la ley INRA, que ahora hay que cambiar, hay que hacer una propuesta en la ley, por ejemplo, para que se corrijen, porque están mal totalmente las revoluciones de la tierra, muchas gracias. ¿Qué se podría hacer, percibir una sentencia con sección? No, pues realmente, ahorita por ejemplo, ya se lo han dado, o sea que finalmente ya lo han eliminado su proceso, incluso, y ahora nosotros vamos a pedir una audiencia, a ver legalmente, a ver qué es lo que pasa con el Tribunal Agroambiental, porque realmente nosotros estamos viendo, pues, ese pacto con la derecha que se está haciendo, por eso están sacando la sentencia a favor de los empresarios. ¿Esto va a significar que habrían cambios radicales dentro de lo que son la parte administrativa de la Confederación? No, a ver, a ver, no. ¿Habría cambios en la Confederación, en cierta forma, de darse estos puntos que están en análisis? Sí, 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 el tema de la tierra está, estamos, vamos a hacer una propuesta para la ley mismo, vamos a presentar una propuesta a los legisladores, donde se puede debater ese tema, porque realmente no está beneficiando a la gente del indígena campesino, porque más al contrario, los están volviendo a quitar para volver a entregar lo que es a los empresarios, y eso es un preocupante. Entonces, en ese caso no tenemos ninguna seguridad jurídica para tener una tierra, para tener allá en Oriente los 50 hectáreas que nos ha dotado de acuerdo a la ley que manda, lo que es la ley INRA, entonces no se está cumpliendo, eso es preocupante para nosotros. En Villacharca se tuvo un encuentro, ¿qué se ha determinado? ¿Cuáles son los puntos? Ah, bueno, esa es la Federación Departamental de Choquizaca. Acá seguramente ya el nuevo comité ejecutivo, creo que han hecho ya su planificación, y de acuerdo a eso, para que trabaje, pues el trabajo está en todo tema, en este caso, no solamente en la tierra, tema de justicia, tema educación, tema salud, tema social, todo aquello, seguramente ellos ya estarán preparando para poder trabajar, cómo van a encarar para Choquizaca, porque esta federación muy importante va a ser en el departamento de Choquizaca, que puede dar las demandas, los pliegos petitorios, específicamente para Choquizaca, que eso tiene que ser un trabajo para ellos, ¿no? Entonces nosotros, bueno, como la Confederación, lo reconocemos, lo estamos haciendo, y también vamos a estar en la coordinación. Muy bien, gracias, este informe que hemos recibido del miembro de la Federación en temas de las tierras. Vamos a volver en cualquier instante con el informe, desde el centro Bolivia, Arturo Salas.